Dice, se tecla el número de la calculadora Tú no sabes que número es Le resta 2 Y a lo que te da la multiplica por 6 Dice Y que luego le resta el número que eligió Para saber de que número ha partido Que tendría que hacer con la calculadora Pues si yo opero esto, me queda 6x Menos 12 Menos x O sea 5x menos 12 O sea que le tendría que Hacer justo lo contrario Porque lo que hace al meter números Es multiplicarlo por 5 y restarle 12 Así que tiene que hacer lo contrario Sumar 12 y dividirlo entre 5 A ver Para llegar al número Lo que ha hecho es Restarle 2 a lo que te da multiplicarlo por 6 Y a lo que te da restarle x Entonces lo que ha hecho realmente Si yo simplifico esto Es multiplicar el número por 5 Y restarle 12 Entonces lo que hago es lo contrario A lo que me da Le sumo 12 Y lo que me da lo divido entre 5 Y me da la x Gracias por ver el número torno que te da multiplicar el número 3 Así que ya en el número por 5 Y ya en el número 3